¡Hola a todos! Hoy vamos a hacer un pan frito muy sencillo y económico que le encantará a toda la familia. Para este necesitaremos tres panes. Estos panes los cortaré en rebanadas. Para mantenerlo, en un bol le voy a agregar tres huevos y lo voy a batir. Luego voy a agregar tres cucharadas de harina de trigo, cuatro cucharadas de crema agria y voy a mezclar bien estos ingredientes. Por cierto, cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás viendo para poder agradecerte por seguir nuestras recetas y enviarte un fuerte abrazo. También agregaré 150 gramos de queso mozzarella rallado, perejil al gusto, una cucharadita de sal y mezclaré. Después de eso, en una sartén agregaré aceite vegetal. Ahora voy a mojar todas nuestras rebanadas de pan en esta mezcla. Y si has visto este video hasta ahora, es señal de que te está gustando nuestra receta. Así que deja tu like y escribe, me encanta la receta del pan. Y todas las rebanadas de pan para freír. Chicos, esta receta es muy fácil de hacer y queda muy rica. Seguro que a todos les gustará el resultado. Esta receta es una idea increíble para el desayuno o la merienda. Asegúrate de hacer esta receta en tu casa y luego regresa para contarme cómo resultó. Nos encantaría saber. Cuando esté hecho a un lado, le doy la vuelta para freír el otro. Y nuestra receta está lista. Ahora, solo disfruta. Realmente espero que la hayan disfrutado. Muchas gracias por verla hasta ahora. Nos vemos en el próximo video. Adiós. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.